Que hay que asesorarla a ella, a esa Denise hay que asesorarla porque ese taco color crema con ese vestido como... Es feo. 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 No. Déjame decirte. Asesórate tú, mi amor. No, mi amor. Oye, levanta tu pata, levanta la pata. Mira, esa vaina, esa vaina no pega. Definitivamente te salta. Au. Lo que no pega es la peluca tuya. Ruggia del diablo. Esa desgracia fue a la piscina y nunca salió en traje baño. Ni la beba, ni la beba. Gran vaina. Sin embargo, Jessica, enseñando todo. Te necesito en mi vida. Te necesito en mi vida. Te necesito en mi vida. Mi amor. Mira lo que vamos a hacer. Yo soy Michael Special, asesor de imagen. Special. Especial. Asesor de imagen. Mira, mi amor, hay que dejar el fitness. Hay que dejarlo, pero huyendo. Primero porque la va a ganarte el segundo lugar. Eso es lo primero. Y tercero, mi amor. Se te están viendo la jabonera. Esa vaina no resuelve. De verdad. Es parte de la preparación. Yo sé que sí, pero entonces para nosotros tenerte esteregénicamente experta te necesitamos con más bubi, más vaina. No, pero esto no va a crecer si yo como... Hay gran poder de Dios. Hay que crecer. Hay que crecer. Es que no va a crecer aunque yo coma mucho. Bueno, también es verdad. Estos colores no te favorecen. Debes tratar de tener colores un poquito más claros. Y el pelo debe lambértelo más. Porque así el rizado no va con tu rostro. Lambío, bien lambío. Hay una vaina que le llaman baba de mono. Ay, mi amor. Baba de mono. Ah, mi amor. La baba de mono, tú te la das usted al cuerpo entero. Y tú sales contenta y sales bien. Ya tú sabes, cero colores así pálidos. Ah, gracias. Mal lambío el pelo y mami come. Mami come, come. Come, que no le te va a comer. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ella no sabe en lo que se está metiendo. Yo estoy protegiéndola. A ver, ya. Saludos. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ay, bien. Gracias. Un placer. Mire, a mí me recomendaron sus servicios. Cacatica tiene frío. No. O fresco. Así está muy sano. Sí. Mira, eh. Lo que pasa es que esta tarde conocí a un italiano por Facebook. Ah, ok. Y yo quiero ir así bien. Tú sabes. Déjame ver. Yo soy especialista en asesoría de imagen y de verdad que te veo perfecta. Lo único que ponte panty. Ay, 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 ay. Uy, de verdad lo único que vas a ver que no tiene panty es que te mueva. Ay, es verdad. Lo que sí es que es porque una mujer que usa panty es lo que es esa mujer. Vale. Si te ves una cacatita. Ay, ay, ay. Ponte panty. Sí. Y tú crees que yo... Ya, nada más te tienes que poner panty y después tú lo das para allá. Ay, porque era un sogro. Ay, ya, ya. Cuídate. Y Bolivita que te ama más que a Denise. Tú vas ganando, mi amor. Ay, tan bella. Ay, Michael Special, asesor de imagen. Adelante. Todo el mundo me deja problemas de imagen. Aquí que está el pájaro que asesore. Ah, sí, mi amor. Sí. Tú no tienes que me diga una cosa. Hay un pájaro que asesore. Ay, sí, mi amor. Mira, o es que no hay uno derecho que asesore. Siempre ha sido lo que sé. No he visto el primer hombre o hombre que asesore. Hay que ser gay para poder asesorar. Además fue que te vi en televisión cuando te quedaste enganchado en el cable. ¡Ay! En la marcha. Ay, ay, ay. Cuando te vi enganchado en el cable, ese tipo sabe de eso. Fue Lalo. Lalo fue el que me dijo, súbete aquí arriba. Estábamos en la marcha gay. Lalo y yo. Y Lalo me dijo, súbete aquí arriba. Y ahí fue que me enganché de manito al cable. Oh, pero mira, increíble. Todos los pájaros tienen la misma condición que la goma. No le pasa corriente. Es verdad. Se quedó de ahí, no sé. Son aislantes, pero quedé viva. ¿No te imaginas? Pica pollo. Miren que no, que voy ahora mismo para una gira, comenzando por San Martín. Voy con Conone. Se llamó El Mata y Duani Pérez. Y Duani Pérez. Vamos para San Martín. Entonces no sabemos con qué ropa ir, porque eso país es tropical. No sé si es mi así o si usted cree que estoy muy formal para eso. No, de verdad, de verdad, de verdad. Tú tienes que entender que hacer San Martín tiene que ser una cosa tropical. Bien tropical. Pero esto es un puro checito fresco. Entonces mira, de verdad, tú no estás adecuado. Esa vestimenta odio. ¡Oh! 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 ¡Ese sombrero lo usaba Calimba y Calimba calimbó! Así que quítate eso, quítate eso, quítate eso. Eso de verdad no pega. Pero me voy a decir nada en la crisis. Los lentes para afuera también. Los lentes para afuera, de verdad. Aunque no vea bien. Aunque no vea bien, que no se ve bien. No se ve bien. Ese chalequito con esa forma negra, marrón con negro. No, no, quítate también el poloche negro, ese no, no va, no va, el poloche está muy mal. Es fresco, ya he visto mucho turito el poloche. No, es que se ve muy mal, tú no sabes que el maldito sol, tú negro, el poloche negro, el sol brillante, te vas a quemar, mi hijo. Ok, entonces, quítate el reloj, ese reloj dorado, de verdad, no pega. Es satélite color vino, color vino, ¡color vino! Pero es para combinarlo con la chaqueta, ¿eh? ¿Dónde lo compraste? Pero para combinarlo con la chaqueta. No, pero es que no, los tenis no deben combinarse, mira a Manolai, usted ha tenido amarillo. Amarillo, eso es lo que hay que usar, amarillo, quítatelo, tenis, esa manera no funciona, quítatelo, tenis, quítatelo completamente. No, yo no lo puedo creer, ¡una pijama! ¡Tú no puedes estar en pijama! ¿Se está usando? No, 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 eso no se puede usar, es que si tú eres un artista, tú no puedes andar en pijama, por eso es que el seguridad no te deja entrar, por esa vaina, quítatelo. Pero, pero tengo, esa es la asesoría. Esa es la asesoría. ¡Vaya a San Marcos! Para, te estoy diciendo lo que pega, ¿eh? ¿Tú estás seguro? Pero... Esa es la asesoría. ¡Ahhh! 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 Entonces, espérate. Entonces, dejo esto. Dejo esto. Todo, todo. Dejo el pantalón. Pero ven acá. Y yo voy a el cuero, para San Martín. No es para San Martín, para mi apartamento. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!